El 90% de los almantinos está satisfecho con los servicios municipales y les otorga una media cercana al notable. Son datos obtenidos de una encuesta realizada a más de 2.000 empadronados en la capital y presentados por el alcalde. La prioridad municipal y mi prioridad como alcalde es trabajar por una ciudad mejor y para todos. Nuestro objetivo, por tanto, es aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven en Salamanca. Y por ello apostar por los mejores servicios municipales y el empleo ligado a los mismos es algo esencial y fundamental. La calidad de los servicios municipales es alta o muy alta para el 40% de los ciudadanos que además aseguran que la calidad de vida ha evolucionado bien. El servicio más conocido, más popular, es la policía local con un 97,8% seguido por los bomberos, los puntos limpios y las instalaciones de bibliotecas. Del estudio también se desprende que los servicios más utilizados son los puntos limpios, al que siguen los aparcamientos públicos y las instalaciones culturales. El mejor calificado es el de bomberos, sigue siendo bomberos, con un 7,96%, seguido por el suministro de agua potable, la recogida de basuras y el autobús urbano. Una encuesta que el Ayuntamiento hizo por primera vez hace nueve años y que se realiza a los vecinos cada dos años.